El Barça pierde la opción de reengancharse a la Liga tras empatar ante el Cádiz. Benzema no entrena con sus compañeros y tiene difícil jugar ante Atalanta en Champions. Y en Francia el PSG ya tiene el nombre del sustituto de Kylian Mbappé. Os lo contamos todo enseguida. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo Post News. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis familia? Pues United te espero como siempre que perfectamente y con muchísimas ganas de saber todo lo que sucedió en el mundo del fútbol en esta jornada de domingo. Empezando hablando por un nuevo tropiezo del Barça, el conjunto de Ronald Koeman que empató a uno ante el Cádiz en el Camp Nou. Un Barça que a pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Leo Messi, el argentino por cierto que superaba en este partido a Xavi Hernández como el jugador del Barça y la historia con más partidos de Liga 506 suma ya el argentino. A pesar de ese gol, el Barça que se dejó empatar en los minutos finales del partido marcó a Alex Fernández para el Cádiz y no aprovechó así el conjunto azulgrana en tropiezo de la jornada del sábado del Atlético de Madrid. El Barça que con este punto sumado queda ahora a 8 del Atlético de Madrid y a 5 del Real Madrid. Al término del partido habló Ronald Koeman, el técnico, que atención se mostró muy decepcionado. Palabras literales del holandés tras el empate ante el Cádiz y dijo sentirse más decepcionado que incluso tras la derrota ante el PSG. Derrota que ha dolido y mucho en el Barça. También lo reconoció así tras el partido Gerard Piqué que dijo Duele muchísimo después de la derrota del Atleti, teníamos una oportunidad para meternos ahí. Un nuevo tropiezo del Barça en la Liga y de hecho con esta información abrimos encuesta a postunited.postutv en nuestro Twitter. ¿Creéis que el Barça siga optando a ganar la Liga? Si no, podéis votar en Twitter y ya lo sabéis también dejar vuestro comentario en el vídeo. Y quien sí hizo los deberes en la jornada del sábado fue el Real Madrid ganando su partido de Liga ante el Valladolid. Un Real Madrid, eso sí que ya mira a la Champions que viene la próxima semana ante Atalanta. Y ojo porque Karim Benzema parece cada vez más difícil que pueda llegar a ese partido. Este domingo no entrenó con el equipo, solo faltan tres días para el encuentro y todo parece indicar que el francés no llegará a la cita de la Champions. Una baja esta de Karim Benzema que se suma a las 8 que aún sigue teniendo Zidane en la primera plantilla blanca. Y hablando del Real Madrid y tal y como apunta el Daily Star, comentamos la información sobre Erling Haaland. Y un jugador que el Madrid sigue de cerca, pues bien, el diario británico apunta que el jugador noruego habría pedido un contrato de 5 años y 18 millones de euros por temporada al equipo que lo quiera fichar. Sabemos que el Real Madrid lo sigue muy de cerca, pues bien, ahora ya sabemos también qué es lo que pide el noruego para dejar el Dortmund y fichar por un nuevo equipo. 18 millones de euros por temporada durante 5 años. Os preguntamos, ¿pagaríais esa cantidad a Erling Haaland? Si no, os leemos en los comentarios. Quien también jugará a Champions League la próxima semana es el Atlético de Madrid ante el Chelsea y lo hará con una baja más que probable ya confirmada y es la de Jiménez, el charrúa, el central, que salió lesionado en el partido ante el Levante. Pues bien, se han confirmado los peores pronósticos, sufre una lesión en la musculatura abductora del muslo izquierdo y todo hace pensar, se antoja muy difícil que pueda llegar al partido ante el Chelsea. De hecho, el uruguayo no aparece en la lista de convocados que facilitó el Cholo Simeone para el partido ante el Chelsea, un partido que se jugara en Búcares. Tampoco están en esta lista ni Herrera, Bersalico, Trippier y Carrasco. Sí que lo están en cambio los jugadores del filial San Román, Ricard y Camello. Seguimos hablando del fútbol español. Más allá del partido del Barça, en esta jornada de domingo ha habido más encuentros. La Real Sociedad que goleó al Alavés y atención con hat-trick de Isaac el delantero sueco que suma ya 12 esta temporada. Muy buena temporada la del delantero centro de la Real Sociedad. Por la parte de abajo la cosa que se pone ajustada porque el Huesca ganó 3-2 al Granada y se coloca a solo dos puntos de la salvación. Abrimos página de fútbol internacional, nos vamos hacia Inglaterra. Hubo jornada ahí también y el City de Pep Guardiola que sigue intratable. El conjunto Citizen que ganó al Arsenal de Mikel Arteta y de hecho se adelantaron muy pronto. Los de Guardiola, minuto 2 de partido, un gol de Sterling de cabeza. Un buen gol que ya adelantó al conjunto Citizen que a partir de ahí lo tuvo un poquito más fácil. El conjunto de Guardiola que suma ya 59 puntos en la Liga. 10 más que el segundo clasificado. El Leicester que también ganó esta jornada. Eso sí, partido difícil ante Aston Villa. 1-2. Resultado final, quien perdió fue el Tottenham de Mourinho. 2-1 ante el West Ham. El equipo de un portugués, eso sí, que no quiso hablar de crisis, sino de mala racha tras la derrota ante el West Ham. Y dijo textualmente, mis métodos son incomparables. Un Tottenham que ahora mismo es noveno en la clasificación a 7 puntos de posiciones europeas. Y partidazo también el que se jugó en Italia en la Serie entre Milan e Inter. Inter que se llevó con suma facilidad el Inter y al final 0-3, doblete del autálogo de Lukaku. Un Inter que con este triunfo se reafirma en el liderato. 53 puntos, 4 más ya que el Milan. Y que le saca ahora mismo 11 puntos a la Juventus. Eso sí, el equipo turinés con dos partidos menos. Y quien sigue en zona Champions en la Serie A es Atalanta. El conjunto de Gasperini anotaron para los de Bérgamo, Zapata, Gosens, Muriel y Romero. Un triunfo antes de recibir al Real Madrid. Importante para el conjunto de Gasperini que como decíamos sigue en zona Champions. Ahora mismo cuarto con 43 puntos. Y vamos a ver en el Nápoles porque se fue en Camilla Oshimen. Tras un golpe en la cabeza, esperemos que no sea nada. Y que el delantero del Nápoles pueda volver rápido a los terrenos de juego. Y nos vamos hacia Francia ahora porque, atención, el PSG ya estaría trabajando en el posible sustituto de Kylian Mbappé. Si el francés acaba saliendo este próximo verano. Y el sustituto no sería otro que Harry Kane, la estrella del Tottenham. Con quien Pochettino mantiene una gran relación desde que los dos coincidieran en los Spurs. Y que ahora estaría muy cerca de llegar al PSG. Lo apunta el diario británico El Mirror. Que señala que Pochettino es el gran valedor de Harry Kane. Que llegaría, como decíamos, sustituyendo a Kylian Mbappé. Un Harry Kane que no encuentra ese proyecto ganador en el Tottenham que él querría. Y que no vería con malos ojos la llegada al PSG. Sabemos que Manchester City y United también van detrás del delantero inglés. Un Pochettino de quien, por cierto. Estamos sorteando su camiseta firmada por el técnico argentino cuando estuvo aquí en España. Cuando jugó ante el Barça. Nos la firmó, nos la dedicó. Y si la queréis, muy sencillo, arrobapostutd en Instagram. Ahí podéis ganar la camiseta firmada por Mauricio Pochettino del PSG. Y quien llegará a la Liga Francesa pronto es San Paoli. El técnico chileno que, atención, firmará con el Olympique de Marsella hasta 2023. Y se espera que llegue a Marsella el 26 de febrero para oficializar ese contrato. Vamos cerrando este post-news con la Bundesliga porque el Leipzig se colocó a solo dos puntos del Bayern. Tras ganar fácil 0-3 alerta de Berlín con goles de Savic, Germuquiele y Orban. Es el cuarto triunfo consecutivo de los de Julian Nagelsmann que se colocan, como decíamos, a solo dos puntos del líder. Empató el Leverkusen 1-1 ante el Augsburgo. Y cerramos ya este vídeo mandando el pésame a Ronaldinho que perdió a su madre, Miguelina, que no pudo superar el coronavirus. Y también falleció el hermano mayor de Fernando Gago, el argentino desde Post United. El pésame, ánimo a familiares y amigos. Y hasta aquí, familia, cerramos este post-news. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo dadle muchísimos likes. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Un abrazo, salud fútbol y hasta el siguiente vídeo. Adiós.